Roger, así nos ha dicho, estás totalmente equivocado. Nosotros somos seres humanos. Somos propuestos que nuestra defensa espiritual es más importante. Pero no podemos renegar nuestra condición humana, Roger. Lo que es que nos pongamos seres espirituales superiores es que tenemos la posibilidad de manipular a los humanos mediante que se sean pseudo-místicas, pseudo-místicosas, pseudo-místicas. Yo te digo que en estos 22 años ya estoy cansado de escuchar gente que no se posiciona por seres espirituales y que en verdad confunde más a la gente un contexto de miedo, mi estimado. No, la gente lo ha funcionado de otra manera. Tú lo ha funcionado de otra manera que la gente se va dando cuenta en este momento. Tú estás siendo hostilada, cesada por espíritus en este momento que no tienen que ver la información. Entonces, yo te quiero mucho y yo me voy a orar por ti y vas a merecer mucho más información. Yo también voy a hablar con ti, amigo, para que entregarle las ideas. Disculpame, disculpame si te he molestado y lo ofendido. No, 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 molestado, no. Incluso es que la verdad, la respuesta de la verdad es que te ofendieron algo, en un comentario, te pido muy disculpas. Solamente para terminar, Roger. Para terminar, Roger. Solamente para terminar. Por su parte. El video que tú pusiste en internet, en el que tú decías que estabas viendo a los seres espirituales, en el que tú decías que estabas viendo a los seres espirituales, en el que tú decías que estabas viendo a los seres espirituales. Bueno, tú no lo dices, ¿verdad? Tú no lo dices, si tú viajes, dices que hay menos. Tú no lo dices. Acá está la nave, acá está la nave y acá están los seres. Acá están los seres, señores y señores. ¿Y cómo se acerca? ¿Qué es lo que te quiero? ¿Lo dices o no lo dices? ¿Lo dices o no lo dices? si no lo quiere decir por lo que yo te digo es importante el mensajero y el mensaje porque es lo que se ve en la naturaleza de donde viene esto y no lo quiere decir bueno no me sorprendería que los gente pasa que vos no es una iglesia no me sorprendería no me sorprendería de verdad de verdad de verdad de verdad yo aprendí yo aprendí una vida una vida una vida una vida espiritual todos los demás todos los demás todos los demás tú sabes de que detrás muchas veces detrás de mensajes sentios espirituales a veces ocurre una gran manipulación que aquí no es imposible que aquí te estén manipulando estimado amigo te hacía posibilidad por eso te digo que imposición de páginas que sí que sí mismo no pero dime una cosa tú ten a la apertura de conciencia la posibilidad de que en fiel espirituales siguiendo tu línea te pueden estar manipulando correcto te manipulan cuando no estás evangelizado como tú o sea hay los que están evangelizados y los que no están evangelizados pero para nada no para nada para nada entiendo que es una condición del ser humano que no tiene conexión con seres espirituales a veces no distingue una cosa sobre todo cuando es un personaje público estimado hay que tener mucho cuidado con eso hay un tema si tú tienes la línea de la víctima por ejemplo decía de que van a venir en ese supuesto caso muchos falsos decías que es un tema porque mucha gente va a decir que es un tema que es un tema que es un tema que recibe conexiones espirituales por eso el tema que es posiblemente hay que tener mucho cuidado cuando nos dimos información sea del plano o de la gente bueno me alegra que en eso estemos de acuerdo claro claro por supuesto hay que conversar si te tienes una cierta cosa calmado y sin tratar de imponer de la comunicación y no es malo el gran petún de la personalidad y la verdad es como la indicación la verdad es como la indicación y no es malo yo hemos tenido que hacer un café pero también hemos tenido que hacer antes un café para poder resolver cosas porque es mucha información y la verdad es que es a veces perturbadora para las personas y tratas de hacerlo muy tranquilo hay que tener mucho cuidado con el que usted recibe porque si el despira si tu información que viene de otro plano de realidad pueden confundirlos y puede confundirlos sobre todo cuando una persona que es conocida puede tener influencia en los demás hay que estar mucho desopiado tiene una persona que está en este tema de hace 22 años también también yo he escucho muchas cosas y la gente lo que ha dicho listo Roger bueno hace un gusto haber empezado contigo estimado y gracias por favor por favor me disculpa otra vez es que yo en algún momento otro sentido en alguna para la relación inscripción obviamente acá estamos para eso nada nada que disculpa a ningún negativo es que si venía y con alegría o sea es la vida excelente es el concepto humano pero no lo somos pero es el concepto es un tomo es una gracia en un lado o es un regalo a la vida no hay que hacer de Cristo el discípulo de acá o también en otro lado hay que hacer un futuro de acá no hay que esperar en el cielo ahora señor muy bien gracias 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 ok ok